Ok, muy buenos días traders, muy buenos días. Bienvenido a esta parte número 6 del curso rápido e intensivo sobre daytrading. En esta parte obviamente vamos a hablar, como la pantalla le dice, sobre estrategias. Vamos a hacer un análisis rápido sobre estrategias, sobre qué buscar en las estrategias, un poquito, un resumencito de las estrategias. Y luego voy a presentar aquella estrategia que para mí es, bueno, de las más rentables para hacer scalping, para hacer daytrading en acciones, que es lo que van a hacer. Pero para mí, recuerdo, para mí, es no la única que utilizo. Uso un conjunto de estrategias, obviamente, para mencionárselas. Yo hago breakout, alcistas y bajistas, breakup y breakdown. Hago gap and go, hago momentum, tendencia, contratendencia, reversal. Es decir, un pack de estrategias que todos los días voy afinando y voy aplicando una u otra dependiendo del horario de mercado y obviamente la liquidez y la volatilidad del mercado en la que se encuentra. Pero hay una estrategia que siempre, siempre, siempre estamos utilizando. Estamos en la constante búsqueda, ¿sí? Que es la estrategia de breakout. Así que es la estrategia que vamos a enseñar aquí. Es, para mí, de las más utilizadas. Creo que por las mayorías que hacen daytrading en acciones, junto con gap and go, creo que son de las más utilizadas. Pero con la diferencia que en este tipo de estrategia de breakout puedes ajustar mucho más el stop y tienes muchísimo menos riesgo. Y es mucho, tal vez, más lenta de ver. Se necesita un timing, pero no un timing tan avanzado como si necesitas en gap and go, que necesitas un capital muy alto, un riesgo muy alto. Y obviamente un timing excesivamente alto con experiencias, porque si no entraría siempre tarde o sacaría siempre tarde las operaciones. Así que vamos a hablar un poquito sobre estrategias, ¿ok? Repito, no es la única que utilizo, no es la única estrategia que van a ver, pero vale la pena mencionarla para que ustedes vayan aprendiéndola. Voy a correr mi gran cabezota de aquí para que no tape mucho la pantalla, ¿sí? Ahora sí, mucho más fácil. Antes que nada, recuerden, aprovechen este tiempo que tienen esa plataforma gratis, esa plataforma en tiempo real, esa plataforma en directo, esa plataforma que pueden estar operando y practicando todos los días. La verdad es que no se da siempre, la verdad es que no es muy fácil de obtener una plataforma gratuita en tiempo real, en day trading, por la profundidad del mercado. Todas las plataformas se pagan y mucho para la profundidad del mercado. Esta plataforma que ustedes tienen la oportunidad de ver, no solamente te la dan gratis ahora para que ustedes previsionen, después tiene creo que un valor cero, casi nulo, no recuerdo bien. Así que realmente aprovechenla, se lo digo, porque vale la pena para poder practicar. Y practiquen, practiquen, practiquen muchísimo, quemen pestañas, horas nalgas sentado, poniendo en práctica todos los conocimientos que van adquiriendo hasta encontrar su propia forma de operar. Por supuesto, antes de ver este punto, yo sé que estrategia por ahí es lo que más les interesa ver, pero antes de ver este punto, por favor, vean los otros 5 anteriores, porque son muy importantes también, sobre todo el de level 1, level 2 y TAS, verlos las veces que sean necesarios, y obviamente la gestión de capital. ¿Por qué? Porque si no, no van a entender absolutamente nada de estrategia. También, obviamente, la parte de búsqueda de acciones es importante, porque si no, no tendríamos una lista de acciones para seguir, aunque, claro, siempre se la pueden copiar a este servidor que está detrás de pantalla, o a Pablo también, obviamente, pero muchas veces no nos encontramos activos, no estamos operando, y bueno, tienen que tener su propia lista de acciones y saber cómo buscarlas, ¿ok? En day trading, la estrategia, para hacer scalping en day trading de acciones, las estrategias que mejores se adaptan a nosotros, son aquellas estrategias más simples de interpretar. Muchas veces lo simple es lo más efectivo, no tenemos que ser tan complejos para tener una mejor interpretación o una mejor estrategia, ¿sí? Es muy común creer que cuanto más indicadores pongamos, cuanto más análisis pongamos en una gráfica, mayor probabilidad tengamos. Y eso no es cierto, ¿por qué? Porque en day trading en scalping tenemos segundos, a veces minutos, pero normalmente segundos para tomar una decisión, ¿está claro? Y si tenemos muchas cosas que ver, probablemente se nos escapen, probablemente indicadores que se contradicen, indicadores que dicen lo mismo, o sea, que tienen la misma información, y no tengamos tiempo de ver todo y se nos terminen escapando, todo eso arruina no solamente nuestra gestión de capital, sino también nuestra psicología, porque estamos entrando siempre tarde o no entrando y la operación va y demás. Así que no crean que cuanto más indicadores o más complejas una estrategia, mayor va a ser la probabilidad de éxito. Por ejemplo, en day trading en scalping las estrategias más simples son las más efectivas. ¿Cómo agarrar rentabilidad en las estrategias? Con mucha, mucha, mucha práctica. Sí, no cambien de estrategia de un día para otro solamente porque pierden un día, dos o tres, ¿ok? Simplemente es cuestión de tomarle la mano a la estrategia, a las acciones operadas, al momento que están operando, a las condiciones de mercados y demás. Los aspectos más importantes que tienen las estrategias, en primero, ninguna estrategia en day trading es 100% invalible. No existe eso, no quieran creer que les van a vender eso, no existe el 90% y no existe el 80% de operaciones positivas, ¿está claro? Podemos tener días, de hecho lo tengo, de operaciones del 100%, o sea, hago tres operaciones y gano las tres. Hago dos, gano dos. Hago cinco, gano cinco. Eso es normal, lo podemos hacer. Pero hay días que hago tres y pierdo tres, ¿sí? Pero tenemos una buena gestión de capital, por lo tanto, a lo sumo perderemos mi riesgo diario. Y no más que eso. Hay días que hago cinco, gano una, o gano dos y pierdo tres. Y sin embargo termino positivo, porque todo depende de la gestión de capital. ¿Está claro? ¿Sí? Ninguna es 100% infalible. Todas las estrategias tienen sus puntos en contra, ninguna estrategia puede ser 100% ganadora, porque si no tendríamos la gallina de los huevos de oro, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Así que no crean cuando, si alguien les quiere vender, que es una estrategia infalible, ni siquiera del 90%. La verdad es que con una estrategia del 50%, 50% nada más, y si ajustamos una buena gestión de capital, pues ya tendríamos a final del mes, sin duda, un mes positivo. ¿Está claro? Pero, otro aspecto es importante, que antes de probar una estrategia con una cuenta grande, con una gran cuenta, debemos hacer un backtesting, o debemos probarla con una cuenta menor, fondeada, tal vez, para que tengamos un buen buying power. ¿Sí? De esta forma no arriesgaríamos, qué sé yo, tengo, por poner ejemplo, nada más que hacer un ejemplo, tengo 10.000 dólares para abrir una cuenta. Bien. Podríamos buscar un broker, interesante, sí, sí, podríamos buscar muy buen broker, pero antes de buscar un broker y demás, digamos, ¿sabes? Voy a abrir una cuentita fondeada, con X cantidad, y vamos a ir probando las estrategias, ¿sí? Primero en demo, ¿sí? Hacemos unos días en demo, semanas, meses, eso depende de cada uno, y luego una cuenta pequeña, ¿sí? Y una buena gestión de capital, para ir testeando, para ir ajustando, para ir probando, y de última, si no se adapta a nuestra forma de operar, pues, muy rápida, porque tiene mucho riesgo, y demás, pues, tenemos la posibilidad de cambiar y mantener nuestro capital para cuando encontremos nuestra propia forma de operar. Otra, es otro aspecto muy importante, esto es muy importante, y por favor, utilizar estrategias que mejor se adapte a nuestro estilo de trading. ¿Ok? Es muy común y, lamentablemente, vivimos en un mundo de publicidad, entonces, te van a decir, esta estrategia, perdón, esta estrategia, uy, como estoy, es la más fiable, la infalible, la que mejor, y demás, y te muestran un trader que gana mil, diez mil, cincuenta mil por día, y uno dice, wow, yo también quiero eso, así que, ¡pa! Hacemos y copiamos lo mismo. La verdad es que van a perder dinero, porque ustedes no están buscando su forma de operar, se quieren adaptar a la forma de operar de otro, y eso es imposible, es imposible, porque cada uno tenemos una forma de pensar, una forma de reaccionar, una forma de interpretar el mercado, no todos tenemos la misma forma de ver el mercado, entonces, tal vez el que te vendió la estrategia no quiere decir que esté operando en demo, ni quiere decir que no sea rentable, tal vez sí le funciona de esa forma, pero, posiblemente, esa estrategia no funcione para ti, o no se adapta a tu forma de operar, entonces, no fuercen su cabeza, no fuercen su... para adaptarse a una estrategia, no, busquemos aquella que se adapte a nosotros, ¿ok? Otro aspecto muy importante es que no deben morir con una estrategia, no deben tener... ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Humanos, duros, ¿eh? Humanos, somos cabeza dura, los humanos somos cabeza dura, somos la misma persona capaz de tropezar, no una, no diez, no cincuenta veces, mil veces con la misma piedra, somos así, no sé por qué, pero somos así, yo soy así, ¿ok? Yo soy el peor, ¿ok? Tenemos una estrategia, y comprobamos que no es falible porque no podemos entrar en el horario adecuado del mercado, tal vez porque trabajamos y estamos entrando en lunchtime, y queremos hacer gap and go en lunchtime, y dale, porque yo vi a tal trader que gana millones, miles con gap and go, y dale con esto, y dale con esto, y dale con esto, y van a perder, porque no es un horario para hacer este tipo de estrategia, o tiene mucho riesgo, o tiene mucha volatilidad, no tenemos el timing, y seguimos, insistimos, insistimos, y perdemos todo, hay que buscar una estrategia que se adapte a nosotros, ¿sí? Antes decíamos que no es porque una estrategia perdamos uno, dos, tres días, la debemos descartar, pero hay estrategias que se adaptan a ciertos horarios de mercado, que necesitan una liquidez y volatilidad, el mercado se separa en seis, el mercado dura seis horas y media abiertos, ¿sí? 9.30, 16 horas, pero la volatilidad se separa en partes, ¿está claro? Entonces, cada estrategia depende de un horario de mercado, depende de una liquidez, de una volatilidad, y obviamente depende de un riesgo, de un timing, de una experiencia que necesitamos tener, ¿ok? Entonces, no tenga una sola estrategia y muera con ella. Por ejemplo, yo les dije, hago gap and go, hago break up, break down, hago momentum, hago tendencia, contra tendencia, reversal, ¿se entiende? Ahora estoy buscando otras cositas que ojalá el día de mañana pueda hacer algo más con eso. Ok, estamos siempre en la búsqueda, ¿por qué? Porque el mercado es cambiante, el mercado no es siempre igual. Sí, el mercado nació, siempre igual. El mercado de un día para otro puede cambiar, ¿está claro? Si ustedes me ven a mí, porque yo hace mucho que estoy en esto, videos de hace cinco o seis años, van a ver una estrategia totalmente diferente a la que uso ahora, o tal vez la misma estrategia, pero no las mismas acciones, no la misma liquidez, no la misma volatilidad, ¿se entiende? No el mismo horario, porque fui adaptándome al mercado, me tengo que adaptar al mercado, porque si no muero, muero, ¿está? Así que no muera con una sola estrategia. Y lo que decía, el mercado tiene diferentes momentos, así que debemos tener estrategias para diferentes momentos de mercado. Si yo digo, no, yo quiero operar seis horas y media de mercado, porque eso es lo que dura. Bueno, la liquidez de la primera media hora no es la misma que la de la segunda, ni la del lunchtime, ni la del post-lunchtime, ni la de la última hora. Entonces debemos tener estrategias que se adapten a cada momento del mercado, ¿está claro? Bien, ninguna estrategia de trading es mejor que otra, ¿sí? Esto es algo que tengan en cuenta, lo que les voy a decir ahora, tenganlo muy en cuenta, por favor. Ninguna estrategia de trading es mejor que otra. La verdad es que si buscan estrategia de trading en Google, le van a salir miles. Y les puedo asegurar que el 99% de esa estrategia funciona. Ustedes me dirán, vale, pero si funciona, ¿cómo no es que todos ganan dinero? Porque sabemos que el 95% de los que ingresan pierda dinero. Bueno, porque el 95% no se capacita. No tiene experiencia, no quema horas nalgas, no quema pestañas frente al PC, capacitándose para después entrar. No, simplemente ingresa, ve el de otro, quiere copiar y pierde dinero. También por las publicidades que lamentablemente son muy engañosas. Eso es una lamentable, sobre todo en Forex, en acciones también, ¿eh? Pero, sobre todo en Forex y en otros mercados también, pero en acciones también ya hay muchos jurídos del éxito, ¿eh? Pero ninguna estrategia es mejor que otra. Ninguna, ¿no? Todas las estrategias funcionan, pero depende de la forma de operar de cada uno. Bueno, les voy a dar mi ejemplo, tenemos un canal de Discord abierto a las 24 horas, y hay chicos que utilizan estrategias que yo he probado y no me funcionan, no hay chance. ¿Eso quiere decir que su estrategia no funciona? No, claro que no. ¿Eso quiere decir que esa estrategia no se adapta a mi forma de operar? Así de simple, nada más, funciona para ellos. Para mí no se adapta. Listo, busco otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para realizar? ¿Cuál es la mejor? Pongan pausa y piénsenlo. ¿Cuál es la mejor estrategia? Salgan de la pausa. La mejor estrategia es la que mejor se adapte a su forma de operar. Así de simple, así de simple, ¿sí? Ahora bien, cuando realizamos day trading, tienen que entender, y cuando busquen una estrategia, que no... Vayan leyendo lo que pongo aquí, pero yo no sigo el hilo de la pantalla ni nada por el estilo, ¿sí? Cuando realizamos day trading, nosotros no vemos un mercado a largo plazo, ¿sí? No vemos un mercado ni siquiera en horas, ni en 30 minutos, y casi que te diría que en 15 tampoco. La decisión la tomamos en un minuto y en 5. Obviamente que podemos ver el mercado de día, de horas, de 15 minutos para tomar decisiones, aportan información a nuestra posible operación. Pero nosotros hacemos estrategias de muy corto plazo cuando hacemos scalping, ¿ok? La mayoría de las estrategias... de los indicadores técnicos y de los... y de los análisis técnicos que existen en el mercado, llámese Mediomóviles, llámese ADX, llámese VWAP, llámese MACD, RSI, Bollinger, lo que se les ocurra. Todos los indicadores técnicos analizan el pasado, ¿sí? Analizan el pasado con la opción o con la... con la posibilidad de predecir el futuro. ¿Ok? Analizan el pasado, ustedes ponen una media móvil de 10 periodos, de 21, que es la que yo utilizo, la de 8, que es la que utilizo, por ejemplo. Lo que hace es analizar el pasado para darme una posibilidad para el futuro. ¿Está claro? 21 periodos, toma 21 periodos, haz un promedio y saca la media móvil, ¿sí? Después si es exponencial o no, depende de lo que nosotros pongamos y si es al cierre o al inicio de una vela, también depende de nuestra configuración. Entonces, hacer day trading basado en estrategias de análisis técnico es un tanto complicado, porque siempre estaríamos viendo el pasado, pero no es que sea que no se puede hacer. No es que no se puede hacer. Incluso le acabo de decir, yo uso la de 8, 21, 200, VWAP, soportes resistencias, o sea, utilizo análisis técnico, ¿ok? Pero nosotros, gracias a Dios y con la plataforma que ustedes tienen, nosotros tenemos la posibilidad de menú... Epa, me quise correr y me puse más al medio para no taparlos nada más. Nosotros tenemos la posibilidad de ver el level 1, el level 2 y el TAS, gracias a su estrategia. Entonces, ¿recuerdan lo que vimos allá por el punto 1, el punto 2? ¿recuerdan? Acciones, cuando vimos el level 2 y TAS, oferta, demanda. Nosotros podemos ver en cada uno de los niveles de precio lo que va a pasar o lo que podría llegar a pasar. Entonces, con los análisis técnicos, medias, ADX, RCI, MACD, Bollinger, estoy nombrando las que más se utilizan por ahí en Day Trading, nosotros podemos, y volumen, obviamente, nosotros vemos lo que pasó buscando liquidez, buscando volatilidad, buscando presiones, buscando estrechamientos y demás. Y gracias al level 2 y al TAS, podemos ver lo que va a pasar. Entonces, ya no es cuestión de predecir lo que va a pasar. podemos ver lo que va a pasar. Si nosotros tenemos una presión vendedora sosteniendo un precio de 100.000 acciones, nosotros sabemos, nosotros sabemos que para quebrar ese nivel tienen que entrar no menos de 100.000 compradores. Y si entraran 100.000 compradores, me está indicando que ese aumento de demanda va a ser mayor a la presión vendedora y ¿qué es lo que pasa? Va a subir el precio de la acción. ¿Ok? Entonces, claro que utilicen indicadores técnicos, porque a mí me dan información, pero no tomo mi decisión de entrar y salir de una posición solo con indicadores técnicos. Aprovechen la oportunidad de utilizar el level 1, el level 2 y el TAS en conjunto con los indicadores, con las gráficas. Aprovechen esta oportunidad. ¿Sí? Porque esto nos está diciendo las presiones que hay a los diferentes niveles de precio. Aprovechen eso. ¿Está claro? Entonces, una buena estrategia en day trading, una buena estrategia en day trading, básicamente es un conjunto de indicadores técnicos y gráficos apoyado con el level 1, el level 2 y el TAS. O mejor dicho, es una toma de decisión con el level 1, el level 2 y el TAS apoyado en indicadores técnicos. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Recuerden que una combinación de diferentes factores o diferentes indicadores aumenta nuestras probabilidades. ¿Sí? Pero recuerden, no pongan cientos de indicadores técnicos, miles de indicadores técnicos dentro de un gráfico para analizar una operación. Eso no quiere decir que tengan más probabilidades. Por ejemplo, una media móvil de corto periodo o una de media periodo dice exactamente lo mismo que una banda de Bollinger. Entonces, ¿para qué vamos a poner las dos cosas en un gráfico si nos dicen lo mismo? ¿Se entiende? Si estamos haciendo break up o break down, quiebres, ¿para qué ponemos el RSI? Queda muy lindo, realmente me gusta el RSI, pero ¿para qué lo ponemos? ¿Para qué ponemos un ADX, un indicador de tendencia en un break up? Si no nos dice información para tomar esa posición, no va para ese tipo de estrategia. Ahora, si ustedes me están diciendo, no, yo hago reversal, entonces necesitas una RSI para ver si está sobrecomprada o sobrevendida. Entonces, si yo digo, no, lo que pasa es que yo hago estrategias de tendencia, entonces necesitas una ADX para saber la fuerza de tendencia. ¿Se entiende? Pero, debemos buscar aquellas combinaciones de indicadores que mejores se adaptan a la forma de operar y a la estrategia, pero no porque pongamos mayor cantidad de indicadores técnicos, tendremos la mayor probabilidad. ¿Está claro? Hay algunos indicadores que funcionan para nuestras estrategias y otro que es mejor sacarlo por ahora o ponerlo en otro gráfico o en otro tipo de estrategias. ¿Está claro? Algo que tienen que tener en cuenta. ¡Epa! Se me tildó... La verdad es que esto ya lo habíamos dicho. El único que tiene la razón y la simple y la única razón sobre cuál es la mejor estrategia es el mercado. Recuerden, adáptense siempre al mercado. ¿Está claro? No esperen que el mercado se adapte a ustedes porque ustedes no son Warren Buffett. ¿Ok? Ustedes no lo son. Ni siquiera el mercado se adapta a él. Así que adáptense ustedes mejor al mercado. ¿Quieren? Porque si no vamos a estar así esperando, esperando, esperando y nunca vamos a encontrar operaciones. No vamos a aburrir y haremos operaciones tontas porque nos terminaremos aburriendo y hacemos cualquier cosa. Comienza a jugar esa parte emocional en nuestra cabeza. Así que no esperen que el mercado se adapte a ustedes. Ustedes adáptense al mercado siempre. Bien. Antes de pensar con la estrategia de breakup voy a hacer algo antes de quedarme mudo. Como esto no es un video editado salud. Esto es un curso rápido e intensivo y esto es un curso rápido e intensivo en vivo. Por eso es que si no tomo algo antes de seguir me muero, chicos. Vale. Estrategia de breakout. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo siempre estoy en la búsqueda de ese tipo de estrategia? Las breakout para mí son las más interesantes. Break, break, break. ¿Qué significa? Break, quiebre. Quiebre. Alcista o bajista. ¿Sí? Break up, break down. ¿Ok? Pero son quiebres. No es más ni eso. Quiebres. Ahora bien. ¿Es la única estrategia que utilizo? Repito, no. ¿Es la mejor? No. Para ningún momento es la mejor. ¿Ok? No. Ninguna estrategia es mejor que otra. Ya lo dijimos. ¿Ok? Es para mí de las más utilizadas. ¿Sí? En day trading creo que es la más la más utilizada. al menos por lo que yo veo. Y realmente es la de podría decir la de menor riesgo la más fácil de ver aunque no va a ser fácil que la interpreten rápido y creo yo que es la más fiable. Repito, creo yo. ¿Ok? Un breakout es un evento que se produce cuando se rompe un precio determinado. ¿Sí? Un rango de movimiento que durante un cierto periodo se tiene. Entonces, cuando se quiebre ese periodo tendríamos un breakout cuando se rompen por ejemplo soporte, resistencias, también hay breakout de tendencia, también hay breakout de precios máximos y mínimos, bueno, aunque sería un soporte de tendencia pero no es lo mismo, hay breakout de pivot points, ¿sí? Yo me baso principalmente en los breakout de soporte y resistencia. Hablo de soporte y resistencia porque estoy seguro que es lo que más han escuchado nombrar ustedes, pero ¿qué es una resistencia? ¿qué es una resistencia? ¿Sí? Viendo el level 2, agarrando el level 2, ¿ok? Tomen el level 2. ¿Qué es una resistencia? ¿Sí? ¿Qué es esto? Ustedes tienen esto, se conoce como resistencia. ¿Qué es una resistencia? Una bonita línea que se pone cuando toca más de dos veces. ¿Eso es una resistencia? No. No es una bonita línea nada más. Una resistencia es una presión, presión vendedora a un determinado precio que hace que evita que los compradores puedan subir el precio de la acción. Claro, cuando esta presión vendedora es superada por los compradores, este aumento de la demanda break, break alcista, ¿sí? Inversa, que es un... este para dibujar me lo recomendó un amigo y realmente es maravilloso. Gracias, Taurus. ¿Qué es un soporte? ¿Sí? ¿Una bonita línea que toca más de dos veces el precio? Sí, pero no. Un soporte es una presión compradora, ¿sí? Que sostiene el precio. En el level 2 hay un lote, en el level 2 hay un lote en el bit, del lado del bit, sosteniendo el precio, la resistencia del lado del offer. Ok, resistencia, sí, resistencia, presión del offer. Soporte, presión del bit, sosteniendo el precio que no deja que la acción baje, 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 baje. Ahora, ¿qué pasa cuando pa, pa, vendedores, 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 pum, soporte, vendedores, 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 pum, pa, quiebra. ¿Qué pasa cuando ese lote es superado por los vendedores? ¿Qué pasa? Se produce un quiebre, un break up, break down en este caso, perdón, ¿sí? Y eso lo que buscamos es eso con un conjunto de factores en acciones activos, ¿sí? La verdad que una estrategia de break up tiene un riesgo relativamente bajo, se puede ver con anticipación, ustedes me verán en los directos a mí, anticipando los break, incluso mucho tiempo antes de que se produzcan, o sea, yo les digo, en tal precio entramos, con stop de tal precio, o sea, ya lo anticipo, entonces, eso es lo que tiene bonito, que yo puedo anticipar, digo, bueno, en 50.00 voy a tomar con limit 0.2, por ejemplo, para no más de esos 2 céntimos, ¿sí? Cuando entran, vamos a suponer que, sigamos dibujando, que me encanta, vamos a suponer que aquí tenemos el 50, ¿sí? Este precio es 50, ¿sí? Y acá tenemos la presión vendedora, no me gusta llamar resistencia, es una presión vendedora, hay presiones vendedoras que son gráficas, ¿sí? Esto es un gráfico, y hay presión vendedora que uno ve el gráfico, y está así, este es un gráfico, y acá está el 50, y yo les voy a decir, hay una presión vendedora muy fuerte, una resistencia, si quieren llamarle, muy fuerte, este 50, ¿sí? El 50 está acá, en 50, y ustedes dicen, ah, pero ¿cómo sabe que hay una resistencia si no tocó dos veces o una vez como, como, como hay que tocar para crear una resistencia? ¿Por qué? Porque yo veo el lote en el level 2, aprovechen el level 2, aprovechenlo, ¿sí? Yo veo un lote en el level 2, entonces, entonces yo veo un gráfico que va siendo así, un gráfico que va siendo así, ¿sí? Y acá está el 50.0, ¿ok? Está acá. Y digo, ok, chicos, atentos al 50.0.0 de la acción X, ¿sí? Atentos al... Y ustedes me dicen, vale, pero ¿qué onda tener la bola del futuro? Porque la acción después llega ahí, entran compradores, se produce acá una barra de volumen grande y pum, para arriba. Y ustedes, wow, ¿qué onda tener la barra del futuro? No, veo el lote en el offer, en el level 2, y hay una presión vendedora, entonces, hay resistencias o hay presiones vendedoras que son de gráficas, que son las mejores, porque las de gráficas son las mejores, ¿sí? Porque las podemos ver más fáciles, ¿sí? Esto es una... Lindo el dibujo que me mandé. Esto es una presión vendedora. ¿Saben para el short? Exactamente lo mismo, ¿no? Es así, a la baja, pero es lo mismo, ¿ok? Nosotros vemos la presión vendedora y es mucho más fácil en un gráfico, ¿sí? Y acá lo vemos en el level 2, al 50, por poner un ejemplo, el 50 nada más. Y eso es lo que estamos buscando. Lo que tiene de bueno es que podemos anticiparlo y podemos ajustar stop. Entonces, son fáciles de ver y son fáciles de operar. Efectivas, también muy efectivas, ¿sí? Porque oferta y demanda, como ya sabemos, crean el precio, o mejor dicho, infieren en el precio de la acción. Por eso es que me gustan tanto las estrategias de breakout. Por eso las recomiendo tanto para aquellos que van iniciando, porque básicamente son fáciles de ver, ¿ok? Las estrategias de breakout después tienen un stop muy ajustado normalmente y lo que tienen de bueno es que una vez nosotros hacemos scalping, entonces no es que quiebra y esperamos y la dejamos, no, no. Nosotros quiebra y tenemos uno o dos movimientos y vamos analizando el volumen con el level 2 y el gráfico, ¿ok? Y si nosotros vamos a suponer que estamos en una opción en largo, la quebró acá y se fue a largo y entran compradores, compradores, entonces no me quito la posición. Ahora, de pronto comienzan a entrar vendedores, ¡pa! Tomo ganancias. ¿Por qué? Porque yo necesito compradores para que el aumento de demanda me siga llevando el precio. Ahora, si en un momento comienzan a entrar vendedores, esto me está diciendo ok, aumenta la oferta, ten cuidado porque me va a llevar al equilibrio, ¿ok? O sea, me va a hacer bajar el precio. ¡Pam! Tomo ganancias y ¿qué hago con el stop? Inmediatamente abre quieben, precio de entrada. O, si me indica que el stop tiene que ir más arriba porque me marcó un nuevo soporte o porque en el level 2 me puso un lote del bit y de eso yo digo bueno, mi stop está en ese lote porque si quiebrar ese lote la acción va a bajar y va a corregir. ¿Está claro? Entonces, son muy interesantes las estrategias de quiebre justamente por eso. Obviamente que también hay falsas entradas eso es muy es muy normal en todas las estrategias dijimos que no son 100% infalibles ¿sí? Muchas veces entramos y nos comemos un iceberg o entramos y resulta que la presión que nosotros veíamos en 50-0-0 perfecta pero después había muchísima man 0-1-0 y no la llegamos a ver o no la interpretamos bien y bueno es cuestión de o ajustamos inmediatamente el stop o nos quitamos la operación y chao o nos saca el stop y bueno es riesgo pero precio gestión de capital simplemente es eso para que una estrategia de break up sea factible debe tener esta condición de liquidez y volatilidad ¿ok? es muy común confundir liquidez con volumen ¿ok? y no no es lo mismo cuando nosotros buscamos acciones activas en pre-market buscamos acción que tenga volumen ¿sí? que el volumen operado en pre-market sea mayor al promedio y que bueno representa gran parte de su promedio diario de volumen ¿se entiende? eso es una acción que tiene volumen entonces nosotros la anotamos ponemos anotamos Apple perfecto Apple como acción activa tiene liquidez y volatilidad tendencia gap perfecto anotamos Apple me encantó pero eso quiere decir que Apple tiene liquidez cuando nosotros nosotros la buscamos en algún momento y decimos porque tenía volumen en pre-market o tiene volumen vamos a suponer que el promedio diario de Apple de acciones operadas de 10 millones es muchísimo más ¿no? pero vamos a suponer que es de 10 millones y hoy tiene operada ya a media hora de mercado 20 millones sin duda es una acción activa con liquidez con volumen ¿sí? pero en este momento tiene liquidez para realizar la operación porque a mí lo que me interesa es en este momento la acción puede tener volumen pero a mí lo que me interesa es la liquidez del momento la liquidez se basa en un punto en un momento una acción no tiene liquidez durante 6 horas y media de mercado tiene liquidez durante minutos minutos segundos ¿ok? y ahí es cuando nosotros debemos aprovechar nuestros rally aprovechar el rally antes de que se produzca y podrán decir ah sí es muy fácil decirlo pero no podemos entrar antes de que se produzca el rally sí podemos gracias al level 2 el TAS ¿ok? ¿por qué? porque nosotros vemos una acción con liquidez que estrecha que consolida que está haciendo un break up la acción tiene liquidez comienza a estrechar consolidar ¿sí? está haciendo un posible quiebre vemos un lote aquí y nosotros sabemos que al quiebre de ese lote va a entrar más liquidez o va a continuar la liquidez y ahí es cuando nosotros aprovechamos el rally nosotros no podemos tomar el rally acá arriba nosotros lo tenemos que aprovechar antes de que el rally se produzca si ya se produzca el rally bueno pues descartamos la operación entonces la diferencia entre volumen y liquidez es que el volumen está todo el día en una acción ¿sí? una acción tiene volumen más o menor mayor al promedio diario o menor al promedio diario tiene volumen o no y nos sirve para buscar en pre-market pero la liquidez se basa en un punto exacto en un momento exacto normalmente las acciones tienen liquidez minutos ojalá tuvieran liquidez durante horas porque podríamos continuar operándola pero normalmente son algunos minutos y después ya la liquidez baja y otro factor fundamental a tener en cuenta que a veces operamos es que muchas veces me escucharán decir la acción no tiene liquidez pero entrará tal punto ¿eso qué quiere decir? que yo estoy viendo esto o más o menos esto ¿ok? otra vez vamos con el 50 y vemos que el volumen es este estas son las barritas de volumen dentro del promedio o sea la acción no tiene liquidez tiene un volumen promedio no es que no es que la acción perdón perdón ¿cómo se borra esto? bueno no importa no es que la acción venía teniendo este volumen y de pronto ta 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 entonces yo busco un posible de rallied porque yo sé que acá tiene mayor al promedio que tenía de volumen ¿sí? perdón ok yo lo que estoy viendo es que la acción tiene un promedio entonces no tiene liquidez pero ¿qué pasa? yo en 50.00 veo un lote grande en el level 2 o una organizer por ejemplo entonces si bien la acción no tiene liquidez yo sé que al quebrar este lote el volumen que ingrese va a ser mayor al promedio que tenía ok y este volumen mayor al promedio me dará el aumento de demanda y me va a hacer obviamente el rallied entonces muchas veces me escucharon decir la acción no tiene liquidez pero pero al romper ta 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 nivel va a entrar liquidez ¿si? vamos a hablar un poco de los triángulos lo voy a saltar un poco para explicárselos mejor en esta En esta pantalla en blanco Con mi querido Paint La mayor o las mejores Figuras, repito, un gráfico puede estar Haciendo esto y yo puedo estar Esperando el quiebre aquí Por el 50, ya vamos a cambiar de número Y digo, posible long en 50-0-0 Breakup, breakup alcista Breakout alcista Y nunca tocó ahí, pero porque lo veo en level 2 La formación de los Triángulos, alcista, sí, bajista A ver, triángulos alcista No simétricos, triángulos Porque esto es un triángulo, sí, esto es un triángulo Es fácil de ver, o triángulo bajista ¿Sí? Son muy importantes Para hacer breakup y la verdad es que Ojalá se dieran siempre, se dan Muchísimo, muchísimo Y son los que más buscamos, ¿por qué? El ejemplo que voy a dar Va a ser para un triángulo alcista, pero es lo mismo dar dos vueltas Cuando una acción Está formando un triángulo Lo que nosotros Comúnmente conocemos ¿Sí? Acá tenemos una resistencia Comúnmente conocida Como A ver si ustedes lo dicen Presión vendedora ¿Sí? Sosteniendo el precio Presión vendedora Sosteniendo el precio Un lote Un lote O un iceberg En el level 2 Que me está sosteniendo el precio Que me está diciendo Ok, acá la acción no sube Y si llegara a romper ese nivel La presión compradora Me estaría superando la vendedora Y acción para arriba ¿Ok? Esto que están viendo aquí No es más ni menos que Un triángulo Alcista ¿Ok? Sí, acá trazamos una Que eso es un triángulo alcista Ahora bien ¿Por qué es tan interesante Los triángulos alcistas? ¿Por qué me interesan tanto Los triángulos alcistas? Porque los triángulos alcistas Me dan la siguiente información Primero Cuando se va formando un triángulo Va estrechando el precio ¿Qué significa estrechar el precio? Significa Que la presión En este caso Es presión compradora Si le dan vuelta Es presión vendedora La presión compradora Hacia la presión vendedora Es cada vez mayor Es cada vez mayor La presión compradora Hacia la presión vendedora Que sostiene el precio Me está diciendo Ojo Porque están aumentando Cada vez más Las mandas Están aumentando Cada vez más Los compradores Hacia la presión Vendedora Que sostiene el precio ¿Ok? Me está diciendo ¿Pero me dice solamente eso? ¿Me está diciendo Eso solamente? No Me está dando una pauta aún mejor. Recuerda en gestión de capital con lo que voy a decir. Si la acción quebrara en este punto, supongamos que acá tenemos un riesgo por operación de 100 dólares. Digo 100 para hacerlo, riesgo 100 dólares. Si la acción rompiera en este punto, tenemos 20 céntimos de stop, por poner un ejemplo. Si la acción quebrara en este punto, el stop más cercano es este, 20 céntimos. ¿Y cuántas acciones deberíamos de tomar? Gestión de capital, ¿cuántas acciones deberíamos de tomar? Exacto, 500 acciones. ¿Por qué 500? Porque 500 por 20 céntimos son 100 dólares. Respetamos el riesgo por operación. Ahora la acción no quebró, no entraron compradores ni nada por el estilo, y volvió a estrechar. Y me dio este stop de 10 céntimos. Y si la acción ya quebrara aquí, este stop de 10 céntimos, me está diciendo que puedo tomar, ¿cuántas? ¿Cuántas? Mil acciones. ¿Por qué? Porque mil acciones por 10 céntimos, casualmente también son 100 dólares. Oh, mismo riesgo por operación. Pero si la acción rompiera aquí y va 10 céntimos, con 500 acciones voy a ganar 50 dólares. Ahora fue 10 céntimos aquí y ya voy a ganar 100 dólares. Ahora, la acción estrechó. No rompió acá, no entraron compradores y volvió a estrechar. Y sí rompe acá. Pero acá tengo 5 céntimos esto. Entonces voy a poder tomar 1, 2, 3. 2 mil acciones. ¿Por qué 2 mil acciones por 5 céntimos? Oh, casualidad, son 100 dólares. Si la acción rebotara y volviera, quebró, no tomé ganancia, prum, volvió, pierdo 100. Prum, pierdo 100. Prum, pierdo 100. Y 100, y 100. Riesgo por operación. Lo respeto a rajatabla. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si acá quiebra y va 10 céntimos, con 2 mil acciones son 200 dólares. Entonces, ¿se entienden del por qué el estrechamiento y la formación de triángulos son tan importantes? ¿Se entiende el por qué? Sí, lo mismo para la baja, ¿ok? Presión vendedora hacia la presión compradora que sostiene el precio. Comúnmente conocido como... Soporte. Presión compradora. Aquí hay una presión fuerte compradora que sostiene el precio y no me deja bajar el precio de la acción. Pero el estrechamiento, esto se conoce como estrechamiento de la acción, me está diciendo que, ojo, porque la presión vendedora es cada vez mayor y en algún momento la va a quebrar. Cuando vemos en el level 2 que comienza a entrar vendedora y vendedora y ese lote comienza a disminuir, ¡pa! Nosotros en la operación short. Ok, porque tenemos mucha probabilidad de éxito. Disminuye el lote, entran vendedores, estrecha la acción, presión vendedora, ¡pa! Entramos en la operación. ¿Hubiera quebrado acá? ¿20 céntimos con 100 dólares, recuerden? 500, ¿sí? No, no entró un vendedor, rebotó nuevamente, estrechó. ¿10 céntimos? 1.000. Estrechó 5 céntimos, 2.000. Ok, ¿se entiende la diferencia? Ajusten la cantidad de acciones a su riesgo y demás. Pero, ¿ven los motivos por el cual los estrechamientos son tan interesantes? En cambio, cuando yo le decía que en un gráfico veo esto y veo un precio acá de 50.000 y la acción estoy buscando el quiebre, bueno, los stops me quedan largos o tengo que poner stop no en base a estrechamiento gráfico, sino en base a lo que me diga el level 2. Porque si hay un lote, bueno, espero que aumente la demanda, espero que el bit aumente, por ejemplo, si estamos tan largos, y depende si se pone otro lote en el level 2 del lado del bit, ahí pongo mi stop. ¿Sí? Ya es algo mucho mayor de entender. Cuatro claves para indicar break up. Cuatro claves fundamentales. Grábense estas cuatro clavecitas. Papel y lápiz. En la pantalla. En la pantalla. Acá, acá, acá. A donde quieran ponerse en pantalla. ¿Ok? Papel y lápiz. Cuatro claves. Cuatro claves. Que si se cumplen, el nivel de efectividad es del 100%. No, mentira. Si dijimos que no existe el 100%, no vamos a estar mintiendo ahora. Es un alto nivel de posibilidad. Primero, un buen nivel de soporte o resistencia definido. Es decir, es decir, ¿qué dijimos recién? ¿Qué dijimos en el level 2 TAS? ¿Qué dijimos? Una buena presión vendedora sosteniendo el precio. O una buena presión compradora sosteniendo el precio. ¿Sí? Soporte o resistencia bien definidos. ¿Sí? Eso sí, fundamental. Un lote. De ser posible un lote, porque son más fáciles de ver. Las órdenes iceberg, bueno, son un poco más complicadas de ver. Necesitan más experiencia y demás. Pero se pueden ver. Operamos en vivo y en directo todos los días. Pueden entrar y verlo. ¿Sí? Pero esto, esto, esto es importante. Un buen nivel de soporte o resistencia. Es muy importante. ¿Sí? Otra clave fundamental. ¿Sí? La segunda clave. ¿Sí? También no importante. Espresión. El estrechamiento. ¿Recuerdan lo que decía recién del estrechamiento? ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Esto es a la baja. Acá. ¿Por qué el estrechamiento? ¿Por qué el estrechamiento? ¿Qué me indicaba? Por ejemplo, si esto es un soporte, como le indica aquí, que es un soporte. Me está indicando que hay una mayor presión vendedora. Hay una presión vendedora hacia la presión compradora que sostiene el precio. Pero, además, el stop es cada vez más ajustado. Puede tomar cada vez mayor cantidad de acciones corriendo siempre el mismo riesgo por operación. Lo dije. ¿Sí? Así que por eso es muy importante la presión o tensión pre-breakout que se llama estrechamiento. ¿Estamos? El tercer y muy buena, muy buena clave. Antes de ingresar a la operación, si ustedes ven un lote, esperen que se reduzca al menos el 50%. ¿Sí? La entrada de liquidez. La entrada de volumen. Nosotros vemos el lote y comienzan a entrar compradores, compradores, compradores. Por ejemplo, estamos en un lote. ¿Vayan al level 2? ¿Sí? No podemos entrar antes. Ah, no, yo sobre que veo el lote, pa, entro a la oposición. No, wey, wey. Porque ese lote por ahora actúa como, por ejemplo, en este caso, como dice acá soporte. No, bueno, esto es resistencia. Wow, qué tonto. Esto, esto, esto es resistencia. Wow, perdón. El lote por ahora, si es un lote alcista, si es un lote en el offer, me está actuando como resistencia. Me actúa como resistencia. Me actúa como resistencia. Es decir, me actúa como punto de presión vendedora que sostiene el precio y no me deja subir el peso de la acción. Entonces, yo necesito entrar de volumen. ¿Para qué? Para que me esté diciendo, ojo, porque estoy a punto de quebrar la presión vendedora. Estoy a punto de superar esa presión en los compradores. ¡La demanda! Está a punto de ser mayor a la oferta. Aguante la demanda. Y estoy a punto de entrar. Lo mismo para un short, obviamente, pero en viceversa. Tercer punto, entrar de volumen para no cometer falsos quiebres. Y uno muy importante también, que para mí es importante, es la trayectoria de la media para medir la volatilidad. Yo lo uso para eso. Es decir, cuando nosotros tenemos un quiebre y la media móvil se separa del precio, me está dando volatilidad. Y esa volatilidad me indica que la acción tiene tendencia y que va a bajar o va a subir. Entonces, yo utilizo la media móvil de 8, 21 y 200. Y la de 8 y 21 es lo que busco. En este caso, ven, que la blanca de 8 y la celeste de 21. Cuando yo veo posquiebre, que éstas se separan, se separan, es decir, que la acción tiene fuerza de tendencia. ¿Está claro? Cuando comienzan a juntarse, la tendencia comienza a disminuir. Será momento de tomar ganancias. Es uno de los factores que yo veo para tomar ganancias. Bien. Estos son cuatro factores que deben ver y analizar. Ahora bien, en la descripción de este video van a ver dos videos. Van a tener dos videos. Uno es un break up alcista y otro es un break down, o sea, un break out bajista. Son dos videos en dos acciones diferentes. Son dos videos que también están subidos al canal. Pero yo se los voy a dejar en la descripción del video. Luego de terminar de ver todo esto, recuerden esos cuatro factores que acabamos de decir. Recuerden level 2, recuerden TAS, recuerden el level 1. Pero acuérdense también de, vean el lote, esperen el estrechamiento, sobre todo, ¿sí? Ingresa de volumen, trayectoria de volatilidad. ¿Está claro? Esperen esto. Esperen esto. Y vean esos videos, estos dos videos, detenidamente. Está explicado paso a paso en el video de cómo tomé y por qué tomé cada una de las operaciones. Son videos que van a encontrar en el canal y que todos los días igual estamos haciendo en day trading. Pero vean estos videos porque están dos operaciones resumidas. Una alcista y una bajista. Y van a poder entender mejor todo lo que hablaba sobre los quiebres. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por esta clase. Es simplemente la parte número 6 de este curso avanzado y rápido. Espero que les haya gustado realmente. Y, por supuesto, dudas, consultas, sugerencias, insultos. Estamos todos los días en vivo y en directo en la sala. Así que ingresa y pregúnta en lo que desean. Por favor, aprovechen esta oportunidad de poder practicar con esa cuenta que tienen. Con en vivo y en directo, con real. Con un mercado real, con un mercado en tiempo real que no se da siempre. Y con una plataforma muy fiable en cuanto a las operaciones en demo. Si es que tienen demo y si es que tienen una cuenta real, en real. Así que, traders, muchísimas gracias. Y nos encontramos en el próximo video. Si Dios quiere y si Dios no quiere también. Porque depende siempre del mercado. Bye, bye.